esta tontería chihuahua que no es música y yo estaba analizando yo la música de hoy de de maluma de bebo este me perdonen pero yo quisiera que me gustara yo quisiera entenderla pues no puedo entenderla por ejemplo maluma si están tocando ahorita dentro de dos años ya nadie va a tocar ese no es un éxito existo hay movida comario por favor éxito es que la parabólica que tiene 20 años y la sigan tocando me asusté con la primera vez que me aplaudieron me asusté porque no sabía que era para mí cuando yo me subo al escenario me aplauden y volteo yo qué pasó me asustó y no sea no sabía qué cara hacer si reírme o darle las gracias no sabía yo nada de eso este pues venía el pueblo venía el pueblo que andaba con esta señora de ahora el problema de van y la señora que este pues no salió con que me habían levantado a mí y hablé para decir hoy qué pasó con eso no es culpa que quise ser la primicia y me delante no quiere que le dijo pero vamos a poner un una aclaración digo no no olvídate de eso olvídate de eso dije pero en qué le hace daño de muchas cosas primeramente si me levantaron es porque debo algo con ellos y el segundo que tengo muchas ganas recodo r15 la banda macho este y otro grupo de programas de grabando la culebra porque como decían este no viene para acá aquí me aquí me quedamos de hecho se hizo muy famosa porque era estaba la banda machos tocando la culebra cuando cuando conoció cuando se hizo muy famosa de hecho era la ocasión preferida en su palito desde el punta de la cabeza hasta el coxis así literalmente un escalofrío que me corrió lo vio hasta me paré para el hijo de la viva me imagino me impresionó mucho y se ve mal eso alguien decía que puede mencionar ramona ya que es que esas fotografías de ese dinero lo agarra porque él hace un festival en el largo de beneficio de beneficio de cuantos músicos han pasado por jlb compañía tiene alguna idea más o menos o no que han sido pocos porque si penduró mucho se penduró mucho este uno se ha salido mal su hijo la salida su hijo de josé luís como se dio que quiso ya hacer el subproyecto como estuvo pues sí al principio tenemos un problemita verdad y posteriormente y vicente fernández es el enemigo número uno de la música mexicana porque por muchas razones ángel aguilar lo que debes es cantar bien y hacer un éxito déjese tonterías de que ha tenido varios novios que ha salido con varios pelados ya ya la está prostituyendo llegar y ahora hasta ya la visita ya anda de siempre me rodeaba de gente que tenga de éxito porque le aprendes le aprendes decía un amigo en fabina te juntas con poros de feria eso no es que te sacó algo digo a ti que chingo perdón perdón aquí te voy a sacar así claro delfer music presenta charlando con paco valdés qué tal cómo están oigan pues nosotros bien contentos porque estamos iniciando una nueva aventura de esto que se llama charlando con paco valdés estamos estrenando también aquí estudio y todo muy bueno y obviamente tenemos padrino de lujo nada más y nada menos que don jose luis veltrán de jota otro hoy estamos está bueno yo estoy contigo muy bonito estudio muy elegante este muy amplio este todo para hacer una buena una una buena entrevista claro y para y para todo sobre todo para toda la gente que les encanta todo esto y que mejor tener un invitado como usted muchísimas gracias de antemano al contrario gracias a ti por invitarnos y me siento me hace sentir importante con la entrevista hombre no al contrario oiga pues que le empezamos que le parece empezamos por el principio de de dónde es originario usted de sabina escobina de sabina escobina orgullosamente de por allá por eso que por allá van a tener el festival el día 11 de marzo ajá festival de la carne asada se pone precioso está como la cada cabalgata la cabalgata de ya de sabina escobina qué te diré yo arriba de 3000 caballos no es como las de aquí chiquitas que van 20 50 gente no y la cabalgata empieza una semana antes eso es una una como si un homenaje a los primeros pobladores de santo domingo acá por ramos de arispe que llegaron a coahuila entonces este hay unos cabalgantes que se van toda la toda la ruta anterior llegan ahí el sábado y el sábado es una fiesta grandísima yo creo que es la más grande de méxico y creo que es la primera oye sabina ya le han reconocido muchas veces por su carrera sí 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 este cómo se siente muy orgulloso la verdad este como dije una vez en ocasiones de mí cuando me entregaron un reconocimiento y me tocaba tomar la palabra les dije bueno si creen que voy a decir voy a empezar como otros que es un un reconocimiento inmerecido les voy a decir que no que lo merezco porque ya tengo muchos años buscándolo y si en realidad es falsa modestia sientes bonito porque creo que no lo mereces por favor hombre es muy muy falso muy falso es falsa modestia al decir que no si los tú no estás deseando es como decir te quiero cuando te decir no gracias sí claro que no es un homenaje que están haciendo y al decirlo este decirlo no lo merezco creo que estás subestimando a la persona que te lo está dando no al contrario a la asistida orgullosa que te gustó que lo pasaste muy bien y que lo esperabas pero eso así lo pienso y obrar ve todos a ver cada quien piensa como quiera pero si en realidad este pues en mi carrera este que ya son arriba de 50 años empecé tres para que no hagan cuenta ya 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 pasamos los 20 eso se yo no sabía que cantaba este en la ocasión en la escuela secundaria hicieron hicimos como unas que es como se llama se da asamblea asamblea de toda la escuela porque el director cumpleaños y le organizaron la asamblea con algunos numeritos bailables y todo eso para él y entonces este alguien le dijo que al director el profesor lisandro de la garza que que yo cantaba y cuando me dice hoy josé luís me dice a ver me dice que tú cantas me puedes cantar una canción me dice a mí pues yo me levanto sorprendido yo ni yo sabía ni yo sabía entonces resulta de que este pásale y pues yo voy pensando qué hago con qué hago de total canté una canción que se llama divina ilusión este que que parte va subiendo divina ilusión que yo porque y no hay una parte que siento que mi alma se desgarra pues me faltan las caricias para ver las caricias para arriba no vengo preparado con la garganta este iba arriba y cuando iba arriba la gente me aplaude y yo pensé que estaban burlando de mí me bajé me bajé molesto porque yo pensé que estaban burlando de mí me ha pasado porque en realidad este incluso aquí en monterrey cuando vine aquí en monterrey yo me dice este me asusté cuando la primera vez que me aplaudieron me asusté porque no sabía que era para mí cuando yo me subo al escenario me aplauden y volteo yo qué pasó me asustó y no sea no sabía que qué cara hacer si reírme o darle las gracias no sabía yo nada de eso este pues venía el pueblo venía el pueblo venía y me asustaron y eso es bien importante esto que está diciendo ahorita porque mucha gente cuando le llega el éxito le llega la fama o lo que sea pues muchas veces si hay quien sabe cómo recibirlo y cómo aceptarlo pero hay quien no y a veces te mueve el piso y te cambia muchas cosas en su caso cómo fue eso fíjate que como dicen hay 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 grupos que podría mencionarte varios a los cuales las compañías los hicieron sobre todo algunos norteños que los catapultean a nosotros no a bajoteleveno yo conseguí mi primer vídeo en méxico fue el primer grupo aquí en monterrey que entró a méxico en vídeo éxitos con la magia negra este fue el primer grupo que me que me dijeron en vídeo éxitos primer lugar en el pacífico cuando no se pagaba cuando se pagaba ese ese ganaba por la gente por la misma gente exactamente entonces cuando yo y eso este pues le habría un domingo me acuerdo me acuerdo que el domingo eligió este domingo este fíjese que el primer lugar en pacífico a la culebra que hacemos dice estamos pagando y ahora me doy de cuenta que pagar eso cuesta muchos millones de pesos millones de pesos este lo que pasa es que no me quería decir un domingo que que si nos decían que estamos triunfando nos chiflamos y yo nunca 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 tuve ese ese que vas a empezar que no que queremos terminar nosotros jamás jamás tuve ese esa esa defecto porque si se en aquel tiempo se peleaba mucho no como ir antes no como voy a empezar a mí no me pongan a mí no me ponga nada más que que se sigue tiene que superar y entonces este y aparte hay un cuento muy bonito que me gusta mucho que dice que que a esas gentes que suben en una montaña en el elevador se pierden como nosotros se pierden el subir despacio el ver amaneceres el ver pájaros el ver soles el ver este anocheceres incluso este ver pues todo lo bonito de naturaleza que el que vemos y lo disfrutamos y que nos cuesta llegar y cuando estamos arriba pues lo disfrutamos porque eh nos sentimos que si yo por un desplante mío voy a echar a perder todo lo que hice no y en cambio esas personas que suben así vuelven eso no es que se enferman a los que nos cuesta no somos así porque somos personas que que hemos que les costó que les ha costado mucho y yo no tengo nada que ni hablar más de nadie verdad porque si hubo personas como sergio becerra que un amigo que aprecio mucho siempre lo digo me dice el que no le debo nada pero él me consiguió el vídeo en méxico entonces digo por qué no mencionarles sergio de lo mereces y yo soy y aparte es que soy una persona muy agradecida muy agradecida con todas las personas que te han ayudado y es el que yo creo que he sabido vivir la vida he sabido vivir la vida así en esa forma de de agradecimiento de ayudar de no sentirte menos creo que la humildad es eso no sentirte menos ni más que nadie es decir es una persona humilde que no que no siente más ni menos que nadie simplemente soy yo oye porque hay chavitos de que andan en grupos y todo eso y que al paso un año dos años y se desesperan y ya quieren andar tirando la toalla sí sí esto es de mucha constancia es que ellos lo hacen por dinero lo hacen por dinero este nosotros pagábamos por tocar bueno yo soy rockero yo empecé con el rock este con el lago go y todo eso llame que me vea no se crea no 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 interesa a mí no me interesa la edad me interesa disfrutar la vida ahorita que está ahí el hoy pero sí en realidad hay tantas cosas que este empezamos a a tocar rock este es una banda en la cual este pues ensayamos ensayamos y cuando íbamos a tocar me decían oye que esta que no 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 permíteme tantito vamos a tocar lo que ensayamos porque queríamos hacerlo bien yo me acuerdo la primera vez que tocamos yo quería uniforme pero pues no había lana entonces dije sabes que que es patarón negro sí camisa blanca sí así nos fuimos parecíamos meseros parecíamos meseros las cosas de llevar que no se vea eso que antes se usaba eso no se usaba este como ahora que toca acá quien por su lado ves un ves tanta tontería chihuahua yo que no es música y yo estaba analizando yo la música de hoy de de Maluma de Bebo que me perdonen pero yo quisiera que me gustara yo quisiera entenderla pues no he podido entenderla este y creo que ni los muchachos lo que pasa es una actitud hoy es lo nuevo es lo nuevo está como el cuento ese del del sasterío valiente que le dice al al rey que lo desnuda le dice oye pero estoy desnudo es que esa tela solo lo ven los inteligentes y todo oh que bonita sí y nada no veían es lo mismo que está es la actitud de los muchachos nuevos no es lo nuevo no que barba que bruto sale este señor Bebo ahí con su pilín y con todo no ya por favor señores padres de familia vamos a rescatar valores yo no me asusto de nada de nada me asusto he vivido mi vida bastante fuerte pero sí yo mis hijos no mis hijos siempre han tenido unos buenos principios y creo que eso es lo que debemos de hacer claro si yo creo que empieza en la casa no sí definitivamente la preparación dicen la educación están hablando secretaría de educación no secretaría de educación tiene que ver aquí la educación se mama en la casa y los conocimientos se adquieren en la escuela pero no de ninguna forma sea la culpa del maestro de que el grosero niño o que sacó una pistola y que mató a fulano no no eso se adquiere en la casa mi madre era muy dura de hecho mi madre me acuerdo de mi mamá al final me dijo yo creo que antes de morir me dije yo creo que fuimos muy duras contigo dijo no mamá gracias a ti soy lo que soy es correcto gracias a ti a que me pusiste recto que por aquí te vas y por aquí pero sí mi hijo pero no era no sí mi hija sí mamá dije porque en realidad aún no había dado yo no había dado la casa no había dado la casa yo estoy bien orgulloso de la educación que me lo dieron en la casa muy dura mamá es que te daba el cintarazo y arriba del cintarazo te ponían otro que te ardía pero bonito ya no lo volví a hacer uno no ahorita lo haces y ya te andan te mandan te mandan a la policía y te mandan al DIF y te mandan a todos lados no los niños de Arbena cuando necesitan una nalgadita que te respeten que sepan bueno vamos a hablar de JLB oiga hablando ahorita de eso de que decías la música nueva es eso es el que le están poniendo quien tiene más la culpa la gente que acepta eso o la raza las disqueras y el que está aventando la lana para que eso sea promovido hay un error ahí Paco hay un error muy grande yo podría mencionar pues que ni conozco yo a Alejandro Fernández no lo conozco ni me conozco saludos como quieras si nos está viendo si nos está viendo él no tiene un éxito es Alejandro Fernández por Vicente Fernández y Vicente Fernández es el enemigo número uno de la música mexicana ¿por qué? por muchas razones realmente se acabó a todos no es porque no es el mejor es el único entonces este señor si tú ibas como cantante ranchero ibas a un lugar te bloqueaba ¿cómo te bloqueaba? ok va a cantar Paco bueno correcto no quédate con él conmigo no cuente Vicente Fernández y era la figura máxima no espérate tenía que entonces ¿por qué se acabaron todos esos cantantes? ¿y por qué se acabó la música mexicana? si tú le preguntas a un niño de 20 años 25 años es más hasta de 30 años le preguntas ¿cuál es tu cantante favorito? pues están diosados todos con Vicente Fernández y que no era malo no era malo tiene muy buenos éxitos y me gustan lo que sí tuvo malo es que se acabó la música mexicana no hay música mexicana aquí hubo una una estación de radio aquí en Monterrey que se llama La Morena era para música la cerraron porque no había me acuerdo que el programador me dijo si traes música mexicana échala para acá dije no pues es otra música no hay nadie grababa ya nadie graba música mexicana no era negocio y es tan hermosa sí lo es bueno ahorita no es negocio por la piratería pero sí en realidad yo acabo de escuchar con la sinfónica una cosa que me dejó súper impresionado Almarechi Vargas de Tecaletlán con la sinfónica de aquí en el estado que el gobernador nos regaló no sé cuándo fue fue en diciembre sí hace poquito hace poquito cosa preciosa este no me acuerdo de Montal para 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 como es precioso la música mexicana es muy bonita a mí me gustan mucho los zonas los jaliscienses los zonas jaliscienses lo que pasa es que han agotado la música mexicana y claro obviamente me he encontrado algunas preguntas ¿cómo te ocurre a ti? para mí Vicente Fernández es el número uno sí no es el número uno es el único no hay más díganme por favor otro cantante que tenga ese nivel o medio nivel es más cuarto nivel no hay me dan la razón sí entonces no hay no entonces pues yo me pongo en esta plataforma a desahogarme porque sí a mí me gusta mucho la música mexicana el zonas jaliscienses a mí me encanta este y canciones como nació bajo de un higuera su madre fue llegó a final todas esas canciones bien bonitas pero son viejas nuevas no hay Beatriz Adriana Ida Cuevas Felipe Arriaga no me acuerdo cuántos más que había antes que competían con Vicente pues se los acabó y hay muchos que hacían películas y todo eso hacían su lucha desgraciadamente sí se acabó ahorita por ejemplo de la que yo me acuerdo que no es digamos nueva por ejemplo está Ángel Aguilar la hija de Pepe Aguilar pero es un blog nada más es como no lo veo o así como como cuando dicen la música norteña este digamos la original que la ahorita que es la light ¿no? que la mencionas así es la música mexicana que está ahorita light por ejemplo yo te voy a contradecir la música mexicana es la música mexicana no hay light ni hay Harvey como Harvey Metal no 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 la música mexicana es música mexicana y esa señora esa niña la están haciendo con chismes con esto como lo hizo con esa señora la de la banda que murió la hija ahora sale desnuda ¿por qué? antes no se desnudaba es arte la música era la que hablaba de tu trabajo y así de 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 Ángela Aguilar Ángel Ángela Aguilar Ángela Aguilar lo que debes es cantar bien y hacer un éxito déjese tonterías de que ha tenido varios novios que ha salido con varios pelados ya ya la está prostituyendo chingale ya la está ya la muchachita ya anda de cuando es hija de su papá don Pepe Aguilar claro claro Pepe Aguilar tiene un éxito que se llama por mujeres como tú ya tiene uno o dos éxitos no es como para ya parado y don Vicente Fernández tiene desde el 66 estamos hablando 50 y tantos años entonces todo eso todo ese lapso se ha ido mirando a la escuela me armó todo lo que yo creo que ya hasta los 80 90 ya estaba acabada la música mexicana a la gente hay problemas pero no pero por qué no 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 estamos platicando es mi concepto claro muy personal pero si en realidad a mí me gustaría mucho que el gobierno porque antes en mis tiempos era tenías que tocar dos canciones XX y una mexicana era obligación de la radio tocar eso entonces digo pues era entonces estamos hablando de 66 estamos hablando de ¿cuántos 34 y 23? 34 y 26 y ya son 50 para que no te mortifiques un buen entonces duró mucho tiempo entonces todo ese tiempo se fue mirando la cosa pero en fin Dios que te ayude bueno yo hablaba no para hablar mal de ellos de los Hernández sino hablar mal de las personas que dicen por ejemplo Maluma si lo están tocando ahorita dentro de dos años ya nadie lo va a tocar ese no es un éxito éxito ahí me vea como Mario por favor éxito es que la parabólica que tiene 20 años y la sigan tocando esos son los milenarios éxitos como decía este como decía este Facundo Cabral los éxitos son cuando el pueblo los hace de ellos esos son verdes éxitos en cambio yo si hablamos de señor Fernández este como dijimos de señor Fernández el hijo Alejandro Alejandro pues yo lo que me acuerdo es y que fue la primerita que tuvo una de las primeras y ahí dice no no fue éxito porque nadie la canta ya se olvidaron ya tratan de meterlo cuando pues hizo sus fachateces de mariconeando y todo eso también y ahora quieren meterlo como un charro yo creo que no no se va a poder ojalá la gente no sea tan tonta porque muchas veces a mí me dijeron ya más hablo yo te voy a poner una pregunta y me dijeron oye oye ya la música tropicase empinó yo digo no no se toca en el radio que es diferente pero en cambio en las redes yo he hecho pala paloma este varias palestraciones que me has hecho este por ejemplo el ciclón lo grabé yo hace como fue para Fonovice en el 2000 hace 20 años ese no lo hizo el radio ese no lo hizo el radio ese éxito no lo hizo el radio entonces ahorita ustedes que bueno que hacen esto porque pues ya hay movimiento hay en cambio yo pagar una un televisa una azteca este pues nos cuesta millones y es lo que pagan las gentes las bandas todos esos pues ganan o no ganan pero pagan muchos millones de pesos por entonces ahorita está secuestrada la música en ese aspecto oiga que luego también hablando de eso digo yo he ido ahora sí que como dicen no me consta nada pero dicen que mucha de esa música la está pagando la raza que que anda de los malitos son dineros que vienen de otro lado no es que los genere el mismo grupo y eso mismo lo invierta para otra cosa sino es dinero que viene de otro lado y se está metiendo ahí pues parece que sí hay algo de eso dicen que sí hay algo de eso este no lo estamos asegurando obviamente pero hay algo así como lavar dinero pero eso no no me consta señores malos no me han llevado no nos estamos platicando como hace poco que un periodista pedorro que andaba con esta señora ahora el problema de Baní la señora pues no salió con que me habían levantado a mí le hablé pues y yo ¿qué pasó con eso? no por favor me parece que quise ser la primicia y me adelanté no quiero pero vamos a poner una aclaración digo no no olvídate de eso olvídate de eso pero ¿en qué le hace daño? le dije pues en muchas cosas primeramente si me levantaron es porque debo algo con ellos y el segundo que tengo mucha lana y ni tengo lana ni tengo eso es que ¿para qué me levantan a mí? ¿para qué me quieren? ¿a poco parece publicidad? si publicidad tienen mucha claro sí cómo no oye hablando de esa música ¿cómo llega usted a Monterrey? ¿llegó aquí ya con JLB o todavía no? sí, sí, sí ya con JLB ¿ya con DISA? con DISA sí porque fíjate que siempre hago un preámbulo este yo era maestro de una escuela secundaria con los panteros de Sabinas ¿está los dos? claro en la escuela secundaria de mi señor Carranza y este era maestro y pues ya la maestra directora que no me decís el nombre maestra pues con calidad de directora me estaba exhortando exhortando a a que cumpliera mis otras clases porque yo llegaba tarde pues yo le he echado muchas ganas porque yo iba hasta los sábados cuando había pero usted ya estaba en el grupo exhibición de grupo sí ya lo tenía y ya empezaba a funcionar y entonces este y tenía mucho trabajo siempre traje muy buen grupo siempre traje muy buen grupo y muy buenos músicos resulta que este pues me hice eso y pues ya lo pienso y bueno grupo o las clases y en aquel tiempo pues uno pensaba pues poquito empezaba uno teniendo el tiempo de el tiempo completo el horario completo de una escuela y era un sueldo y era prestaciones y pa 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 ya o sea ya estaba asegurado como quien dice y pero me encantaba eso esto yo sigo siendo hobby para mí sigue siendo un hobby y ya después este bueno total que este pues me piden eso hablo con los muchachos les digo ¿sabes qué muchachos? pues estas vacaciones me gustaría grabar algo para dejarlo ya para nuestros nietos dije pero pues yo no ya en diciembre vamos a a grabar con esto porque ya me están exigiendo mucho y voy a vivir papás total este pues sí salimos de vacaciones en junio que en el tiempo que salía en junio aquel tiempo y grabamos el disco y para septiembre ya era un éxito esa de dímelo a mí y había un popurrí en aquel tiempo usaban mucho los popurrí si J.L.B. y la compañía los invita a disfrutar el destino de melodías pa 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 préstame tu caballo pa poner de mi monta venían todas esas muy bonito muy bonito y si lo oyes ahorita haz de cuenta que lo acabas de grabar está vigente ¿y ese lo grabaron ya con DISA o lo grabaron ustedes independiente? yo lo grabé con DISA pero Don Domingo cuando vio que me dice J.L.B. porque ya nos conocíamos y yo le pedí el estudio rentado que por cierto que nunca me regresó el dinero me dice oye J.L.B. ¿qué vas a hacer con la cinta esa? pues no voy a mandar a hacer unos 100 discos para nosotros sí para nosotros nada más y y pues no nada más yo te los doy déjame ver quién le saco acá eso está bien pues ya como en el que fue como en la media de agosto me mandó un telegrama hacer sanos telegramas todavía éxito total que bonito lo guardé mucho tiempo pero ya se desesperó este y ahí ahí fue cuando empecé a pues grabame otro entonces le digo a los muchachos cómo ven y nos quedamos otro rato más nada más que hubo un tiempo yo digo que es una metamorfosis que pasa a todos los grupos cuando no son nada cuando ya empiezan a jurar se sienten empiezan luego luego que sin mí no hacen nada y papá y empezó y sí a mí me pasó y le pasa a muchos grupos que afortunadamente se salen a tiempo y sí salió casi como cinco elementos se me salen pero a mí me sirvió me sirvió porque me ayudó más a dedicarme más a tener más cuidado a ser más creativo porque antes me atendía yo al director artístico me tenía de decir las cosas pero me ayudó a ser más creativo y fue realmente así así fue total que pues le seguimos y pues ya renuncié a la escuela posteriormente después de renunciar a la escuela pues ya vi que había mucho problema después fue lo chico infierno grande me acuerdo un día que me dolió mucho que una persona me dice estamos tocando y me dice ¿qué pasa José Luis? no traes nada en la bola dándome a entender que te hacen falta aquellos que ya no tienes para nada me dolió porque nosotros los artísticos somos muy susceptibles muy llorones no sé cómo te diría yo y sí me dolió y otros que me decían que yo porque supuestamente esta gente se salió porque yo lo estaba robando pero era mío todo era mío grupo era mío nombre era mío todo todo ellos tenían su sueldo y la gente se lo cree se lo cree se cree que lo estaba robando y yo dije total que hay eneotas de eso pues yo ya dije pues me voy a Monterrey total y así sin pensarla ni a verla me vine así a la brava sin teléfono ni nada nada más y sí sí me pesó porque al principio pues no había grupo no había me andaban buscando en Sabina no me buscaban aquí afortunadamente pues ahí me di cuenta también mucho que había muchos grupos que a mí no me querían este les caía mal incluso uno hubo que me refrescó la mouse en aquel espalda a ver si con tanta máquina así ese pelo y un día fue saludarlos yo estábamos en un festival acá con con don este Ricardo ¿cómo se llama este? Ricardo sí el de Multimedios Hernández Rogelio don Rogelio donde esté don Rogelio lo amo Rogelio este de un festival y me fui a saludar a la gente llegamos me fui a saludar me mandaron con un pegoste acá atrás de ese pelo este y pues yo trataba de ser amigo trataba de pero no no sé si sentían pasos porque esos grupos ya ni ya ni no pasó nada no no pasó nada este yo me acuerdo porque cuando ya llegué muy contento con la raza me dice Juan Fernando el guitarista una persona que también aprecio mucho de Sabina me dice ¿qué guitarra está atrás? y hijo de su dije no me lo enseñes tíralo tíralo sí dijo no 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 me digas qué dice quítalo y rómpelo y sí no supe qué ponía pero sí algo ridículo porque oye que se estaban riendo este y y obviamente me decían a mí que el grupo aquí este no no funcionaba no esos grupos aquí no no funcionan este pues estaba Florida Perla del Mar este ¿quién más que puede decir? Caribe Pegaso en su momento ¿cómo se llaman estos muchachos? los hermanos estos este que eran los menús de aquel tiempo ¿vaqueros? los vaqueros exactamente las huercas ¿cómo se tiraban con ellos? no y son buenos amigos también y había puro tipo ese tipo de órgano y obviamente varón de apodaga con sus órganos y todo y este mierda también todos todos traían órganos y lo mío pues yo traía metales y no pero fíjate que gracias a Dios funcionó y de hecho la zona dinamita aquí no se conocía no se conocía y se empezó empezaron a meter ya ese tipo de música y pues a mí me da gusto y no te da cosas que traiga tantas sonoras digo no no al contrario yo soy la número uno modestamente claro cuando vamos a ser más viejo oiga José Luis ¿y cómo le hacían antes práctiquenme esa historia creo que alguna vez me la dijo a ver si se acuerda pero creo que usted me la diga ¿cómo le hacían antes para conseguir la música que iban a grabar? o sea antes no había internet de que ay mira voy a buscar esto o vinieron 30 compositores y me vinieron a traer ¿cómo le hacían para conseguir la música? bueno yo creo que como le hacía era que a mí siempre me gustó la música entonces yo nací en una época donde está fuerte la música tropical se habla de mambo chachachá incluso cumbia entonces conozco mucha música de hecho yo por ejemplo este el chachachá muevele bien el compás una canción que grabé son chachachás este calamán calamán con chévere es una música cubana que es de aquellos años la culebra pelotero a la bola entonces yo todo eso lo tenía guardado y más saliendo este y voy a decir una que se me ocurrió ahorita este de las que no me acordaba yo es esa este vaca du mon vaca du mon vaca du mon te bañas o no 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 si como no bueno esas piezas son las que yo hago nuevas refrescadita y eso pero aparte de eso pues había las editoriales que te mandaban te mandaban este el material viene por escrito o por un cassette en aquel tiempo y así 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 es que era como llegábamos pero ya posteriormente ya cuando hay internet pues es más fácil por ejemplo este yo traigo un USB que está arriba de 5 mil canciones cumbias con metales o sea con orquestas que pueden que pudieran quedar con su estilo que pudieran quedar directamente entonces muchas veces de ahí este no te la robas totalmente porque un cover declina cola pero cuando tú metes por ejemplo la culebra la culebra un día me decían es un cover siempre tratando de bajarte es un cover no no permite mandar esto es una versión es igual no es igual por ejemplo Benny More que fue el que se lo oí él la canta en un compás de 6x8 y vamos a la muriente y vamos bueno y es muy diferente que es muy diferente y vamos es muy diferente o sea desde ahí ya es una versión y también la sacaron en banda esa canción sí fíjate que tuvimos el orgullo porque aunque no lo sepan ellos es un orgullo que era Recodo R15 la banda macho y otro grupo grabaron la culebra porque como decían este no viene para acá aquí de hecho se hizo muy famosa porque estaba la banda machos tocando la la culebra cuando cuando se hizo muy famosa de hecho era la canción preferida y que bueno cuando menos dejaron un huella se quedó para la historia se quedó para la historia y pues ha hecho uno tantas cosas que el mexicano por ejemplo nos han grabado unas canciones y que poco a poco han estado pues fluyendo las cosas no como decía Lupe lo vi en una entrevista y me gustó como decía él que no quiere ser este grupo de recuerdos hay que ser grupo de recuerdos pero con con cosas nuevas y así estamos haciendo porque vamos a grabar ya ya vamos a empezar a grabar que bueno digo porque hay veces que dicen hombre pues yo para qué grabo si ya tengo todo el repertorio para aventarme un baile de 8 o 10 horas sin bronca me lo dijo un compañero que en paz descanse me lo dijo un compañero para qué grabas para qué grabas yo decía no es que para que no huela no huela viejo para que no huela viejo para que no huela viejo porque los jóvenes los jóvenes este gracias a que los papás en las carnes asadas ponen la música nosotros se la saben se la saben exactamente y es bonito es que es bonito que vean ese detalle yo creo que ya es fácil dos, tres generaciones que si que han ido pasándole esa música yo he tocado en la boda de los papás quinceañera de la de la quinceañera y boda de la quinceañera si hay que jarrón parejo no es muy bonito tener una tener una carrera como la mía en la cual este nunca buscas problemas tratas de llevarla bien con todos y y el que no quiera pues nada más lo tachas muy bien y le sacas la vuelta a un lado si si no quieres por ejemplo hay gente que sigue que te se separa frente de ti te dice unas cosas pero nada más te dice si te parece pues así déjalo tampoco le contestes porque si te lo contestas te llevas un mundo y le estás contestando le estás dando importancia que no tiene entonces este sobre todo en los pueblos chicos o cuando la gente me conoció de joven o cuando yo empezaba esa gente como que no puede ver que uno que uno tenga cierto éxito verdad yo es muy triste al contrario yo siempre me he rodeado de gente que tenga de éxito porque le aprendes le aprendes decía un amigo te juntas con poros de feria son las que te saco algo digo a ti que chingado perdón aquí te voy a sacar así déjame ahora no te hago menos yo estoy contigo me estoy tomando cerveza pero pues déjame también aletear y es que yo creo que es de sabios juntarte con gente que es más fregona que tú es de sabios porque aprendes aprendes a hacer las cosas pero si te vas con una gente desbregada que no tiene aspiraciones que no tiene a nada pues ahí te quedas oye a veces hasta te jalan te jalan con ellos definitivamente y el de arriba también te jalan una ocasión estaba yo en Coahuila estaba yo y me dice a mí un amigo estaba no que vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y se ríe y le pega así al cofre porque está un cofre y el carro y está ahí y gata el carro y se le digo ¿qué pasó? dice tú nomás soñando y le dije no estoy planeando que es diferente no yo soy realista me dice yo soy realista es tu realidad la mía es otra ¿sí? digo no 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 confundas eso con esto así es que por eso que pienso yo que alguna gente pues tiene ese celo que no me puede verlo pero me he fregado tanto he pasado vergüenzas he pasado frío he pasado he pasado mal en ocasiones no siempre y ahorita gracias a yo ya como tres veces al día ya es ganancia con eso hay sí fíjate yo iba a Matamoros entonces me salía un día en la mañana llegaba a la dedo llegaba a la dedo y repartía discos con un Ramberto Hernández con Ramberto Ruiz y todo eso bueno Ramberto Ramberto ya me digo ¿cómo se llama Ramberto? estoy mencionando bueno este y hacía todo el recorrido y pues comida y todo eso total que se me decía tarde y entonces ya buscaba en la ribereña fíjate cuando estaba bien tranquilo ahí buscaba un lugar y ahí me dormía y en la mañana este llevaba un garrafón de agua nada más una lavada de cara y peinada y vamos vámonos entonces llegaba a Reynosa en Reynosa todo el día pero en Reynosa sí me quedaba allá en el hotel y ahí terminando el otro día me iba a Matamor y lo ya pasaba acá por Monterrey porque venía con un domingo pero entonces hacía uno dormir en la calle en el de eso dos veces dormía ahí en aquí en carretera Monclova en los remotos que le llaman dos veces porque ya no podía yo quería me venía en la mañana a las 7 llegaba a las 9 y entonces le daba todo el día lo que tenía que hacer aquí en Monterrey y pues ya a las 7 8 pues ya cuando iba ahí por ahí a las 9 ya andaba yo que iba bien cansado y ahí me quedaba en la mañana vamos no pero es bonito lo platicas cada vuelta yo creo que cada viaje cada es una historia es una aventura justamente yo sinceramente volviendo a los temas de los muchachos esos que se desesperan luego no lo hagan por dinero el arte es arte el arte no es no es para ganar dinero cuando te lo reconocen sí pero mientras tú lo reconoces que yo sé tres tonos de guitarra y no me pagan lo que estamos porque para mí me pasó con un este con un este estamos en esa este me pasó un detalle con un grupo que lo oí que estaba quejándose decía fulano de tal a cadetes le pagan quizá que tanto ya nosotros nos dan veinte veinticinco y pues espérate pero cadetes son cadetes y cómo quieres ganar lo mismo no también perdí a la mitad órale no 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 y por cierto que ese grupo ya se hizo se hizo pero en realidad el problema de los muchachos es que es como los futbolistas no es tanto querer ser futbolista no aman el fútbol como debe ser sino por lo que ganan los futbolistas por eso quieren ser futbolistas tú puedes ser futbolista no tienes todos pues yo puedo ser futbolista a esta edad a jugar futbolista nada más pero no te quieras meter a los partidos porque para empezar tienes que ser bueno y segundo tienes mucha 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 convicción de lo que estás haciendo pero si te van a empezar a pagar y y no metes goles te van a dar se te quebra un pie estás fuera entonces digo la vida es muy bonita cuando lo haces este por afición porque eso ya lo traes ya lo traes este no creo que alguien traiga el futbolismo en sangre porque a todos los chiquillos le dicen ¿qué quieres ser? futbolista antes queríamos ser policías bomberos pero la vida es muy bonita si la sabes vivir creo que usted la ha vivido bien creo que sí no al 100 porque obviamente no hay perfecto ¿qué me faltaría? fíjate me están ofreciendo en el festival de la carne asada en Sabinas grabar algo con la banda sinfónica del estado y sí nos están poniendo de acuerdo es el 11 de marzo para que salgan para allá es muy bonito porque haz de cuenta que te cobran un cover pues puedes comer todo lo que quieras y probar todas vamos separando la fecha va a haber jueces y entonces hay jueces de corte internacional que van y prueban los que están compitiendo pero también esas puedes agarrar tú después entonces ya te premian pero sí yo no he ido sí he ido a las cabalgatas pero ahora sí quiero ir a todo el festival exactamente pero yo pienso que hay que la vida se divide solo una vez y un día que dejas pasar es un día perdido entonces hoy hay que estar contentos claro oye José Luis ¿se acuerda usted o tiene el dato o alguna vez se ha puesto a hacer cuentas de cuántos músicos han pasado por JLB y compañía ¿tiene alguna idea más o menos o no? han sido pocos porque siempre han durado mucho siempre han durado mucho este unos se han salido mal otros los sigo apreciando y queriendo como como compañeros porque una persona que te sale y te dice José Luis voy a hacer otro grupo quiero este pues te voy a dejar te voy a dar esta semana dos semanas para que consigas otro ya está de este lado pero cuando de repente que te dejan tirado ay Dios mío por eso digo que yo ni me quiero cobrar de esas personas la verdad y hay personas que aprecio mucho y que que siguen este pues latentes todavía en contacto contacto todavía por como amigos y cuando se ofrece algo estoy para ayudarlos pero son gentes que te yo digo aquí no son eternos nadie nadie son eternos pero si sálgase bien que les cuesta decir ya no quiero trabajar contigo simplemente ya no quiero pues es un trabajo normal la gente cuando se quiere salir de algún trabajo oye avísame 15 días antes y todo bien y te pago a lo que te debo y sin bronca que les cuesta no no de repente pero no no creo que ha habido la mayoría han sido buenas experiencias han sido buenas experiencias sobre todo la gente de Sabinas que nunca tuve problemas con ellos se fueron retirando porque me vine con el grupo y poco a poco fui metiendo grupos de elementos de aquí muy buenos elementos siempre bien escogidos porque lo mismo te cobra un músico malo que uno bueno creo que el músico malo cobra más caro no lo exige porque está viendo que cada rasgada es un peso pero no no este realmente no hay resentimiento con nadie yo sigo igual creo que hasta mejor porque si cuando es increíble no lo digo por por dolo sino se sale una persona y te entra una mejor es increíble se batalla si si se batalla un poquito para encontrar esa persona si no y es que llega solo de hecho pero obviamente cuando empiezan con problemas pues este pues al principio para empezar aquí la droga no entra nada 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 incluso este hubo un tiempo que tenía por los elementos que ni fumaba ahora si tomas se bañan verdad no pero pero fíjate una cosa muy importante ellos toman y te pones tu guilera hasta el final cosa que hasta yo los compro claro no una yo siempre he dicho una cosa es una disciplina razonada una disciplina razonada es es la que tú dices tú por ejemplo ahorita que tuvimos una cita Paco estoy a la una no porque te enojes ni porque te sientas mal sino porque razono que debo estar a la una esos son razonados no obligados así como dice no no tomamos no porque se enoja José Luis no 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 razonenlo es un respeto no también al trabajo totalmente respeto al trabajo porque nosotros me mandaron un meme donde estaba un pelado borracho con una y arriba una batería toda caída la batería dice borracho músico que no toman los ensayos no el músico el hijo el chivar el escribir discúlpeme señores pero este a lo mejor les va a parecer mal y desentonado la contestación pero la música se respeta la música se hace en los estudios es como el mercado si tú vas a vender una mercancía en el mercado tú la preparas en tu casa y la llevas a a a donde te están contratando si no vas a estar a ver si te sale si exactamente ya va hecho ya va todo preparado ya tiene que hacer entonces digo ahora ha tomado para que quieres una cuenta para mi se me hizo ya se disculparon como que no era broma pues no ando jugando con eso porque si hay mucha gente que así le hace a lo mejor en su caso no pero en mucha raza que si creen que la fiesta es de ellos y al final de cuentas la fiesta es de la persona de tu cliente incluso hay gente que lleva hasta las novias la fiesta particular este yo tuve una experiencia hace muchos años desde de una persona que me dio y esa señorita quien es le dije ah es la novia del literario y tiene invitación hijo de su le dije no pero pues se me hizo fácil pero eso es una fiesta particular no es para no no la sacó pero yo lo aprendí los muchachos no se permite llevar a nadie más que cuando he llevado amigos yo le digo al dueño de la fiesta fíjate que vino el papá después me viene a los muchachos viene el papá que lo quiere ver tocar y si me permite si no hay problema hasta la mesa le ponen muchas veces pero no debe uno hacerlo sin pedir permiso son cosas muy muy importantes que que deben hacer los muchachos nuevos de eso precisamente antes de de agarrar una guitarra o decir soy músico quiero ser músico no es por el amor a la música sino es por el amor al dinero y eso van a estar decepcionados y son cosas bien básicas no digo tampoco te están pidiendo nada del otro mundo no y y la música como dicen algunos si sacrificamos algunas cosas sacrificamos algunas cosas pero yo no me lamento porque me gusta que porque no pasamos navidad que porque no pasamos con la familia ya por favor no me digan eso yo porque me gusta pero yo les doy calidad de tiempo a mi navidad este claro lo respeto porque es una época muy bonita pero pero el 25 hacemos todo o el 26 o el 27 darles calidad a todo eso entonces que no estamos en la en la en la graduación de una hija de primaria pues mándale un regalo que sea que estás presente hay tantas cosas que hacer sin ponerse yo soy músico y que deben de pagarnos más y que cuando veas a un músico avienta el billete porque se ha sacrificado no 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 somos porque nos gusta claro nos gusta al que le gusta y al que quiere dinero pues le dice no si le dice cuando quiera no más estamos aquí porque nos gusta y escogimos esta profesión bueno yo no la escogí pero pues se me dio porque yo 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 con el magisterio lo que tenía yo pero pues se me dio esto y puse en la balanza dice bueno decía mamá este hijo pero aquí tienes el centro médico este servicio médico todo digo si mamá pero con lo que me gano en un mes aquí en un día aquí me gano un mes acá en la escuela yo creo que para mucha gente esa parte de cuando tienes un hobby que luego se empieza a convertir en algo que te deja creo que esa es la parte más difícil el decidirte a irte por por el otro porque nunca te imaginaste vivir de eso y si me va mal y si no funciona entonces te oye si ya invertí tanto tiempo en mi carrera y tanto dinero para luego irme a otra cosa pero es es cuestión de convicción por ejemplo volvemos al tema de atrás cuando me dijeron a mí que esa música aquí no nos funcionaba si alguien tenía fe era yo decía a mí me gusta como trabaja el muchacho y estoy orgulloso de mi muchacho de mi equipo de trabajo estoy orgulloso porque todos son fabulosos abajo bromeamos esa es la ventaja que tengo yo con el muchacho como digo abajo bromeamos y arriba respeto absoluto José Luis Betras estamos trabajando para abajo no hombre relajo y lo que tú quieras pero ya supe de hecho yo se lo dije a ellos aquí podemos hacer lo que quieras nada más que arriba quiero respeto porque si no por ejemplo me decía a mí una persona oye el bajo dale una revisadita está jodido pues ya no había respeto oye oye le decía otra vez oye esto está mal dale una pasadita porque están desafinados dice otra vez ya eso también hace falta de respeto ¿qué voy a hacer con esto? y una ocasión le estábamos grabando y me dice un tropetista oye para decir nombres estás arrastrando mucho la nota esta y yo me dice se agacha el micrófono y le digo mira tú hay encárgate de los dineros encárgate de los contratos aquí no te metas no le dije nada pero ahí nada más se bajó salió vámonos no puedo es que no no ¿qué podemos hacer? yo no puedo hacer nada con esto con el respeto porque mis ideas no van a funcionar porque no van a hacer caso pero sí es muy importante el dinero es consecuencia de un buen trabajo sí pero no esperen el dinero primero no exijan dinero porque no, no hay no hay así no es sí, así no es el detalle a no ser que seas una persona que sean lectores que sean profesionales que estén en la escuela de esos sí ganan dinero luego luego porque eso los capotea todos los capoteamos todos mejor dicho por ejemplo trae los lectores de las tropetas muy buenos lectores porque ellos escriben la música y pero uno que no no lee nada más porque le pica ya ya entonces pues no eso no y ya ya los lectores los que vienen preparados en la escuela esos sí ganan porque ya es como una profesión para ellos claro oye José Luis ahorita que hablábamos de los integrantes su hijo la salida de su hijo de José Luis cómo se dio que quiso ya hacer su proyecto cómo estuvo ahí pues sí al principio tuvimos un problemita verdad y posteriormente o sea digamos que no salió tan bien así como usted hubiera querido pues sí a lo mejor nunca se hubiera salido a lo mejor nunca se hubiera salido este y un amigo que le agradezco mucho es amigo de él que lo impulsó a hacer el grupo y sí lo 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 ha hecho y de hecho como José Luis se dedicaba a los medios pues ya tenía todas las las pones de mover y sí lo logró muy bien sí como lo ha ganado un saludo claro ha trabajado bastante y y qué bueno qué bueno que pero yo lo lo que muchos este como se dice muchos empresarios lo vendían como JTV esa era la bronca y a mí me afectaba porque me decían oiga pero usted viene incluso las fiestas particulares decían yo no tengo JTV pero decían va a ir usted dije sí yo siempre he estado dijo no porque la vez pasada fue su hijo ah pero no era yo no si era JTV no entonces digo pero yo le digo haz tu nombre no me afecta nada ni ni tengo nada en contra de él al contrario hay veces que salen este contratos que me preguntan por él y le mando el teléfono o reporta el teléfono no no hay llevan buena 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 relación si pues de hecho lo vimos hace poquito en el evento que tuvieron allá en San Nicolás no se acuerdan que estuve ahí con ellos si 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 no no hay nada este yo lo que ya está todo olvidado si pero no no pasó nada porque yo creo que al menos los fans nosotros acá de este lado pensábamos como fue el caso de con don Víctor Hugo Ruiz no que ya que estaba que tuvo su hijo y fue el digamos que el el relevo obvio no entonces yo creo que muchos de nosotros ya veíamos como a su hijo como el que se iba a quedar no en su momento con el grupo cuando usted ya no quisiera no pudiera ya no estuviera lo que fuera este perdón este ahorita el que está cantando es Jorge si Jorge Luis y lo está haciendo muy bien este de hecho le mandé tomar unas clases porque dije no me está gustando como lo estás haciendo este porque de hecho yo 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 tomé clases de canto con este el maestro Lozano que en paz descanse se me dio el nombre pero este es el papá de la niña esta que canta con límite preciosa la huelga Ingrid el papá de Ingrid era maestro de canto ok este le pegó una bacteria en la garganta y pues nos dejó pero yo con el señor este cuidado con el señor a mí me enseñó mucho eh la verdad mía todavía este levantar voces que que no no podía en aquel tiempo de hecho yo fui con él porque le dije yo este fíjese que traigo este problema y empezó a tomarme la y dijo uy no estás muy bien estás muy bien y empezó a darme ejercicios y y todo eso que es muy importante pero es una técnica para cantar hay quien la trae este por ejemplo que veía yo que tenía esa técnica eh nata o neta como se llama nata este este señor navaira emilio navaira las voces limpia y potente que lástima que ha sido el señor yo era fan de la verdad me gustaba mucho como cantaba este y pues si afortunadamente todo está bien ahorita con con José Luis trae su grupo su nueva generación de José Luis Junior y pues como decía me decía un amigo este oye este aquí le estoy dando a José Luis un locutor de una estación de radio le dije mira si le das o no le das no es problema mío ah entonces le paro no 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 permíteme tantito te quiero decir que me desligues de él yo no quiero que sea el hijo de quiero que sea la nueva generación sordos que haga su nombre pero le va para arriba pero siempre va a estar pegado siempre va a estar abajo eso es lo que le digo yo a él este y creo que es un buen consejo porque no hay no hay no hay que diría yo celo profesional yo tengo un amigo que bueno ella murió también que se fuera de le voy a decir quién es que siempre le decía yo al hijo lo traía como bajista pero siempre estaba atrás del muchacho dice oye el muchacho está guapo es compositor está joven polvo al frente lúcelo lúcelo dice no 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 que haga su su puesto pero es celo profesional celo profesional yo nunca lo sentí yo a mi hijo siempre sobre todo a José Luis que era el que pensaba yo que le di más siempre lo ponía en medio y yo me ponía en la orilla dándole a entender que para para la imagen porque no todo el tiempo no es eterno uno y este pero pues ya no no le pues pues no se dio para acabar claro y de esas personas te digo que el nombre el celo profesional es muy feo uno ya está hecho ya lo que digan de mí en contra este o en favor como dicen estamos allá del bien y del mal no si oigo José Luis también hace poquito me acuerdo bueno no hace poquito yo creo que ya tiene rato del accidente que tuvo muy fuerte oh si si muy fuerte si como como cambié eso fíjate que después de entonces este ya ya me ya me yo no sabía que tenía el pelo blanco no sabía yo que tenía el pelo este porque toda la vida me lo me lo yo como de los 25 años me lo empecé a pintar cuando empezó a salir y para allá este fue un impacto muy fuerte muy fuerte cuando me dice a mí el doctor porque yo no me pasó nada prácticamente nada más traigo una cortadita aquí pues eso pero si fue la camioneta si fue pérdida total y toda la camioneta quedó aplastada totalmente este por eso yo les aconsejo que el el drive cross que llaman el que no para no para no poner el acelerador ese no sé cómo se llama en español este no debe ponerlo uno cuando está mojado o cuando hay un bach en velocidad porque cuando despegan a esa se vuelve loca y fue lo que nos pasó se desvió de un objeto ahí se desvió y de lo que se hizo adelantar le pegó el aire y la levantó y cuando cae pues obviamente se da loca nada más rebota nada más rebota y eso fue lo que pasó este y después ya pues ya nos llevan al hospital y todo eso estuvimos dos días de observación el día ese y otro día más ¿y va todo el grupo o no? no, no íbamos solos yo y mi hijo yo y Jorge íbamos solos veníamos del radeo y ya posteriormente me dicen a mí oye ¿no vas a ir por la camioneta? pues ya yo no quería saber nada dijo pues ya lo que te dé bueno vamos pues yo tenía que sacarla y voy cuando la veo en la camioneta roparito desde punta de la cabeza hasta el coxis así literalmente un escalofrío que me corrió lo vi hasta me paré para la decisión de la viva me impresionó mucho pero en el momento a lo mejor ni lo notó ¿cómo había quedado? sí, sí en el momento no, no, no cuando lo vi yo y sí me impactó mucho y ahí mismo me incliné a hacer una oración pues agradeciéndole pues es muy llorón no se acuerda este agradeciéndole a Dios o al universo o al ser lo supremo no sé quién sea porque nadie sabe ni el Papa sabe quién es este o será algo que nos han metido agradeciéndole que me debían brindar esta oportunidad de vivir otra vez porque cuando salí del hospital el doctor me dijo era de muerte lo suyo cuídese porque hay alguien arriba cuidándolo porque lo suyo era de muerte no pasó nada yo dije no pasó nada pero cuando voy viviendo y entonces ahí tomé esa decisión de si voy a vivir mi vida como de Dios sin compromiso de con nadie por ejemplo esto de la pintura de la barba de la pintura era un compromiso con la gente de salir a mí nunca me gustó estar obeso y cantando ahí ya viejo y todo eso no nunca me gustó siempre me cuidé y me cuido me cuido y dije le agradecí le agradezco que me haya permitido esta oportunidad de vida porque si en realidad estaba para muerte y de ahí para allá no me pinté el pelo soy yo porque fíjate es increíble que bonito gracias gente muy bonita porque se estaban más otras vidas conmigo así que como andaba yo con mi pelo negro y me gusta me gusta mi look me gusta mi look porque soy yo porque no estoy escondiendo nada porque siempre me gustó lo abierto lo sincero lo que que gano con el pelo o andar engañando ni andar detrás de chamaca pues ya pa qué como el piporro ya no me acuerdo pa qué pa qué era y ahorita en la calle me imagino que la gente lo ve y lo reconoce y la foto y el autógrafo y todo qué se siente es una parte de la recompensa me preguntaba una señora que si no me molestaba no le molesta que le piden fotografía digo no porque son muestras de cariño porque tú nunca te vas a tomar una fotografía con alguien que te caiga mal entonces cuando usted me dice se puede tomar una fotografía conmigo me está diciendo lo amo lo quiero lo admiro como artista obviamente te imaginas si las muchachas creen que todos quieren conmigo yo entiendo la diferencia que hay de un fans a alguien que pretende algo conmigo pero casi por lo general nunca pasa eso nunca pasa eso de que que quieran sobrepasarse conmigo pues hay quien si te aprieta la nalguita a mi de cariño de cariño o que me abrazan así totalmente pues no 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 me gusta y es parte aparte le tiene tanto cariño que ya creo que ni han de saber cómo expresarse un día porque dice porque fulano mangano te imaginas los grandes los norteños grandes cobran por por foto por foto 20 dólares y no sé qué tanto y yo digo no yo no dijo por qué dijo yo gano suficiente a lo mejor no ganan lo suficiente ellos andan taloniándolos con las fotografías y se ve mal eso alguien decía que voy a mencionar Ramón Ayala que esas fotografías ese dinero lo agarraba porque él hace un festival en Hidalgo sí a beneficio a beneficio pero me quedaba con su dinero porque está tonteando y gana mucha lana hizo un baile con eso tiene pero bueno cada quien sube yo quisiera hacerlo pero yo no tengo la capacidad de Ramón Ayala ni el equipo porque tienen algún equipo de todo eso sí también fotógrafos y todo eso sí yo estuve en una fiesta de ellos estuve en pero nos vinimos temprano no nos quedamos día tarde ponen equipo y todo y van muchos grupos a tocar y se junta mucha gente y va muchos niños y todo eso está bonito está bien lo hace bien a mí no me gustan las fotografías pero de ahí para allá te felicito oye José Luis pues ya nos vamos me da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación pero antes de irnos no yo sé que nos podemos quedar aquí horas y horas que luego lo voy a invitar otra vez hay mucho que platicar echamos otra platicadita pero me gustaría que le manden un mensaje aquí a toda la gente que siempre lo sigue que lo ha querido mucho por todos estos años y por todos los que vienen yo el único mensaje que tengo para para juventud es precisamente que hagan lo que quieran pero que positivamente sigo sin ofender a terceros que se conozcan en una ocasión estaba yo dando una conferencia una plática y les dije yo a ellos seguramente se preguntarán ¿quién soy yo? y digo y es una pregunta muy buena es una pregunta muy buena porque esa pregunta hágansela ustedes ¿quién soy yo? ¿qué quiero? ¿a dónde voy? esa pregunta hágansela ustedes ¿quién soy? mis limitaciones y mis virtudes véanselas y ataquenle por ahí éxito es correcto José Luis muchísimas gracias de verdad que bien agradecidos por esto por este tiempo que nos regaló y por ser el padrino de este nuevo proyecto charlando con Paco Valdés muchísimas gracias a todos ustedes de verdad también este su servidor Paco Valdés mi productor Roberto Reynoso y todo Gruperos Inmortales les damos las gracias porque siempre están ustedes al pendiente todo esto que hacemos que es para ellos para la gente entretener a la gente entretener este oírnos tonterías mías también yo trato de llevar un mensaje bueno este ojalá lo logre nada más de todo este muy agradecido por contigo y este y doctor doctor también que este Roberto claro Roberto ha quedado de cámara a cámara y este y todo bien tengas éxito te lo deseo de corazón muchísimas gracias éxito en esta nueva etapa y creo que si vas a todo va a salir bien es cuestión nada más de echarle trancado y conseguirle no queda otra no no y el que como dices si ya estás en el agua y si dejas de nadar te ahogas hay que seguir nadando muévete muu 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 correcto muchísimas gracias muchas gracias a todos cuídense mucho y nos vemos en la próxima hasta luego bye bye delfer music presentó ¡Gracias!